O amigos, de casualidad nos encontramos con el Tren Machu ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una aventura más Tierra del Mercurio nos está recibiendo con lluvia y mucha lluvia Hemos venido a visitar a sus sitios atractivos, cercanas La verdad hay muchos lugares para visitar la ciudad de Huancabelica Primero lo que vamos a hacer es subir a una capilla a un mirador Pero antes de eso tenemos que desayunar y cargar el ánimo para subir y gastar una parte de energía Ahorita como ven no hay nada, ni tiendas Hoy será un día de largo, vamos a hacer muchas actividades Visitar la feria dominical, aguas termales, hablar sobre la danza de los negritos Amigos, este puente nos separa, este camino es para el pueblito de Saxamarca y para la mina de la muerte Nosotros vamos a tomar el escalón que nos llevará al señor Cruz de Pata Es un mirador también, es una capilla, así que nos vemos como siempre ver la hora En cuanto tiempo va a ser este trekking, esta caminata Yo pondría menos de 30 minutos y a la espalda tenemos otro mirador El señor de Potufchi Según una señora me dijo que la caminata es de una hora y media más o menos para el señor de Potufchi Es el cerro más alto Oh si amigos, una caminata de menos de 30 Llegamos a la capilla señor Cruz de Pata Así es amigos, desde aquí podemos ver, por allá está el norte Este es la entrada, oeste está por donde hay cataratas Y por el sur encontramos el pueblito de Saxamarca Amigos, este capilla tiene una vista espectacular Tierra del Mercurio Huancabilica De aquí podemos ver el río Icho, plaza de armas, todo Miren amigos lo que encontré en este capilla Un montón de basura, botellas de vidrio, botellas de plástico, bolsas ¿Por qué lo hacen esto amigos? Amigos, ahora seguimos el camino al mirador Señor Cruz de Pata Pero igual desde aquí tiene una vista espectacular de la ciudad Miren Oh amigos, este sitio tiene un mirador espectacular Toda la ciudad de Huancabilica Según el poblador de esta zona Nos dijo que este es el mirador señor Cruz de Pata Así que amigos chequen, chequen la vista de toda la ciudad Y así es amigos, este mirador está a menos de 5 minutos de la capilla Si están cansados, pues amigos, paso lento, no hay problema Ya que estás en la altura normal amigos Pero ahorita yo estoy haciendo, es una caminata rápida Porque ahorita tenemos que hacer muchas cositas aquí en esta hermosa ciudad Conocer sus sitios atractivos Me olvidé de hablar sobre los baños del Inca Que está por la entrada a la ciudad Ahora sí amigos, nos vamos a nuestro siguiente parada Lo que es la feria, puente colonial, aguas termales Y nos vemos por allá amigos Y así comencemos con esta aventura Explorando una feria dominicana en la ciudad de Huancabilica Este es el puente colonial de Ascensión Tiene más de 400 años de antigüedad Chequen Este puente fue construido como parte de arquitectura colonial Para unir la ciudad con la iglesia de Ascensión Oh amigos, de casualidad nos encontramos con el tren Machu Se encuentra al costado de aguas termales Este caminata por la feria dominical aún no termina amigos Antes de eso hemos venido acá a ver qué tal es aguas termales Luego continúa la feria dominical Amigos acabamos de llegar a la piscina de San Cristóbal San Cristóbal es un barrio de la ciudad de Huancabilica Y así comencemos Creo que no me voy a meter a la piscina porque no tengo ropa de baño Y así que vamos a visitar para conocer un poquito más Sí amigos, ya estamos adentro y aquí vamos a ver qué tal El precio es accesible menos de 2 horas Ah, qué tal amigos, tiene un mirador propio A ver, para ver todo lo que están bañando y jugando Amigos, hoy es un domingo Viene todo el mundo a esta piscina de San Cristóbal de todas las edades Hay piscina para mayores de edad y para menores de edad Y hay varios, acá hay dos y allá también y atrás hay varias Sobre la ropa del baño, segundo pregunté al señor El encargado de la piscina Dijo que también fue alquilar Pero yo lo recomendable es llevar siempre su ropa de baño Hablando más allá de los aguas termales Hace muchos años agua era caliente Donde salía el vapor en la mañanita como si fuera neblina Entonces más o menos donde hubo un terremoto en Ica Desde ese entonces cambió la temperatura de agua Amigos, parece que va a llover Pero igual estamos preparados Que no nos detenga esta aventura Esta travesía Y hablando sobre la piscina Amigos, en esas épocas Esta piscina era agua de contracaliente Entonces, la persona de esta zona o cercana Siempre venían llevando su ollita Y unas cuantas huevos Y ahora nos vamos a ver qué tal es el agua Si está caliente, tibio o frío Amigos, antes que nos vayamos De esta hermosa piscina Vamos a dar un paseo que podemos encontrar dentro Acabamos de encontrar donde viene el agua caliente A ver, vamos a probar si está caliente o tibio o frío Ahorita estaba probando qué tal No está tan frío y ni tan caliente Es medio Chequen A ver amigos, que más podemos encontrar Aquí hay un pequeño tobogán Será para mayores y para niños Y así amigos, nos despedimos de esta hermosa piscina Y otro punto amigos La temperatura de esta agua Es 18 a 22 grados centígrados Su color del agua es verde esmeralda Amigos, también las personas de cada zona cercana Vienen a lavar la ropa o bañar Porque es agua tibia, no hay problema Este es el Arco San Cristóbal Está bonito Como para tomar fotos Amigos, continuando con la aventura Feria Dominicana Pues no está nada mal Se puede encontrar los productos ahí mezclados Verduras con frutas Cosas así Amigos, llegó el momento de almorzar Vamos a ir a un restaurante típico Que nos recomiendo a los locales A ver qué tal Este es el restaurante típico Que nos recomendó señores de esta localidad Y así que hemos llegado aquí Vamos a probar La verdad es que está un poquito carito 20 solos Igual vamos a ver qué tal el sasó Lo veis, domingo, no hay mucha gente Y hay de todos los platillos Hay pachamanca, truchas Como siempre amigos Podemos encontrar unas cuantas ollitas de barro Ahí ven Y también típica instrumento De una danza llamada el Santiago Este se le conoce en tiña Ahí también Y por ahí también Amigos, nos trajeron un plato de cortesía Tal vez algo, algunas veces han probado Canchita con queso, es una delicia Tienen que probar amigos Esto, más que nada venden Centro de la ciudad Poblados Muchas veces cuando estaban por el Huancayo Igual en Jauja Puedes encontrar Chequen También nos trajeron Una jarra de barro Con agua caliente Y un mate de muña Pero es otro costo Amigos, acá va a traer nuestro platillo El cuy picante Chequen Creo que ha demorado un poquito Es un domingo Y como que no hay mucha gente Se ha demorado un poquito Tiene varios Así Casas de chocitos Locales por allá Pero igual hay unas cuantas Como yo estoy con el tiempo Así por acá, por allá Pan, ping, pong Así de rápido Y como será amigos Cuando hay muchos asistentes Muchas visitas Demorará o no La verdad no sé Está bien para el precio Pero el servicio Y el tiempo El poquito Está fallando ahí Acabamos de salir amigos El platillo picante de cuy O cuy picante Es lo mismo Está muy bueno El sasó La preparación Y la verdad Recomendable Este campestre Yoy Está a la entrada De la ciudad Donde hay un grifo Y pues amigos Ahora nos vamos A nuestra siguiente ruta Antes que me vaya Al parque Tres boas Tengo que subir El arco del triunfo Entonces amigos No me lo quiero perder Todos los sitios Están cerquitos Del joy campestre Y así hemos llegado Al arco del triunfo Miren amigos Este es el Puerte principal Delicidad Para los visitantes Está hecho De puro piedra Amigos Este es el puente Que está al costado Del campestre Y podemos cruzar Para llegar A nuestro siguiente pará Amigos Después de cruzar El puente Seguir los escalones Hasta llegar A la carretera Ya nos están avisando Que nos falta 500 metros Amigos Nos encontramos Con la sorpresa Que no se puede ingresar Están en obra El complejo De tres boas Así que vamos a ir Una parte más arriba Vamos a ver Que tal No sé La verdad Que tal la excepción Amigos Vamos a grabar Lo que podamos encontrar No es nada malo A chequen allá Amigos Acá hay Varias pozos De aguas termales Uno está en la entrada Y otro está en el último Por acá nada más No se sabe Cuando va a abrir Este hermoso complejo Pero veo Que está por culminar La obra Y así que Unos cuantos Me necesito más Tal vez vamos a estar Regresando Para nuestra próxima aventura La laguna de Chocolococho Tal vez necesitamos De una pasada Así que nos vamos Amigos A otra La laguna de Chocoloco 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 Bueno amigos Esto fue todo En esta aventura Hemos visitado A muchos lugares Caminata Espero que le haya gustado Y nos vemos Con un próximo videoblog Chao Chau Gracias por ver el video.